Inundó la parte, la rampa esa se inundó completa. Increíble, así estuvo la tormenta. ¡Wow! Esta es bellísima, ¿sabes? También huele la de la Western. La Western y la 22 también es bellísima cuando es loco. La 18 o algo así, también es bellísima que se enundó. También es la Austin. En la Austin y allá que viene siendo la 26, algo del tiempo, también. Pero ya tiene muchos problemas con la alternancia de la cara. Y así no tenemos la otra semana, ¿ahí? Vamos a ver, ¿qué es la palabra nuestra? Vamos a ver. No sé.